Hola, bienvenidos a mi canal, soy Anet Martínez y hoy les voy a estar compartiendo que como en un día keto. Si están familiarizados con la dieta keto, la dieta keto es una dieta alta en grasas naturales, moderada en proteína, baja en carbohidratos y baja en azúcar. Las grasas naturales las contienes de las nueces, de la mantequilla, el aguacate, aceite de coco, y así yo empiezo mi día. Yo empiezo mi día con una taza de café que se llama Antibala, un café keto. Este tiene aceite de coco y tiene mantequilla y tiene crema para batir, que también es alta en grasas naturales. Entonces yo me tomo un café a las 7 de la mañana y unos chocolatitos keto, que los chocolates también están hechos con aceite de coco, tienen crema de almendra, entonces son también muy altos en grasas naturales. Y es como empiezo mi día a las 7 de la mañana. Mi primera comida es a las 11 de la mañana, que son 2 huevos, 3 tiritas de tocino, 2 onzas de queso, 1 onza de vegetales y medio aguacate. Los huevos los puedes hacer revueltos, los puedes hacer estrellados, como a ti te gusten, puedes añadir el tocino y revolverlo. El queso puede ser de cualquier queso que tú quieras, puede ser queso cheddar, mozzarella, queso fresco, del que más te guste, 2 onzas de queso. Los vegetales también pueden ser rocoli, coliflor, espárragos, del que a ti te guste, el vegetal que a ti te guste. Y medio aguacate, el aguacate es muy alto en grasas naturales. Entonces, esta es mi primera comida. Para entre comidas, yo como 15 nueces y un pedazo de queso. Este queso es una onza, entonces ya viene en paquetito así, se me hace súper fácil de agarrarlo y vámonos con mis 15 nueces. Y esto lo como como a la 1 de la tarde. A las 5, mi segunda comida es esto. Carne, cualquier carne que quieras, puede ser carne de puerco, puede ser pollo, pescado, 4 onzas de carne, 4 onzas de vegetales, mi otra mitad de aguacate, 2 onzas de queso y 3 aceitunas. Entonces, como te digo, puede ser cualquier clase de vegetal, cualquier clase de carne, cualquier clase de queso. Por eso, asegúrense de ponerle su aguacate porque es muy alto en grasas naturales y las aceitunas también. Si no te gustan las aceitunas, le puedes poner un poquito más de nueces de las que tú quieras. Entonces, esta es mi comida. Yo ahorita nomás como dos comidas porque mi cuerpo me lo pide. No me está pidiendo más comida, entonces no le estoy dando más comida. Si comes un desayuno alto en grasa, no te va a dar mucha hambre durante el día. Entonces, como de fin, y si todavía tengo hambre, como tres masas de aceitunas más tardecito y un pedazo de queso. Yo ya no como después de las 7. A las 7 paro de comer completamente hasta el otro día, hasta las 7 de la mañana del siguiente día. Entonces, esto es como se ve mi comida. Mi café con los chocolates. Mi desayuno, dos huevos, tres tiritas de tocino, queso, una onza de vegetales y mi aguacate. Este, esto es mi primer, mi primer entre comida, 15 nueces, una onza de queso. Mi segunda comida, 4 onzas de carne, 4 onzas de vegetales, 3 aceitunas, un pedazo de queso, dos onzas de queso. Mi otro aguacate y mi tercer, mi segundo entre comidas es las aceitunas y mi pedazo de queso. Tengo la receta del café y los chocolates abajo, te lo voy a poner abajo en la cajita de descripción. Si no la has visto, ve a verla, está muy rico. Y eso es todo por mi día. Entonces, espero te haya gustado. Si no te has suscribido, suscríbete y apucha la campanita. Y nos vemos a la próxima. Espero mi historia te espide. Bye. Gracias.